El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, visitó la clínica en Bucaramanga, donde se encuentran recibiendo atención médica las dos funcionarias de la Registraduría del municipio de Gamarra, quienes fueron víctimas del incendio provocado el pasado 28 de octubre. Quiero agradecer a todo el Hospital Universitario de Santander, a todos sus médicos, a todo el cuerpo de enfermeras, y en especial a nuestro gerente, el doctor Julián, que si no hubiera sido por la intervención inmediata de este hospital y de su equipo profesional, mis funcionarios se hubieran fallecido el día domingo en esta tragedia tan dura. Quedan dos funcionarias, mañana haremos las exequias de nuestra funcionaria, Daverly, quien falleció. Hemos tenido comunicación con el señor ministro del Interior, con el director general de la Policía y con el fiscal general. Estamos buscando las capturas de los autores materiales, intelectuales, pero primero agradecer a todo el hospital. Lograron salvarlas, hay una que está críticamente todavía en espera de recuperación. Confío plenamente en la ayuda de Dios y de estos médicos, nuestros galenos, que tan profesionalmente la han podido atender. Por lo demás, doctor, una eterna gratitud en nombre del país. Esto es un hecho que ha indignado al país, a nuestra registraduría y a la democracia colombiana. Fue algo que ha sido impactante hasta a nivel internacional. Nosotros, como registraduría, seguimos ahorita en el proceso de escrutinios, pero he parado mi agenda porque era un deber moral con estas tres mujeres. Hoy solo queda gratitud al hospital, al doctor Julián, por la diligencia. Y por todo el equipo médico que se equita en sus buenas manos, nos va a salvar estas dos mujeres y estos dos funcionarios que son heroínas para la democracia. Muchas gracias en especial a lo que han hecho. Y el dolor, lo único que le pido al gobierno nacional, al presidente Petro, es que se den las capturas inmediatas. Hay muchas personas implicadas. No era un tema espontáneo. La información que tenemos, querían quemar otras entidades del Estado, otras instituciones. Era algo planeado, planificado y sobre todo por el autor intelectual que hay que buscar, no solo los materiales. Vega Rocha estará hoy en Gamarra y dará información importante sobre el orden público del departamento tras las elecciones. Grúa Los Especialistas Grúa Los Especialistas